El orfanato Danza Kuduro Pro, 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 pro Luchando Ay, rey La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Bando una mano arriba, cintura sola Dame media vuelta ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu cadera?